¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces? ¡¿Eh? ¡Es normal! ¡Es donde estoy esperando a Fidea! ¿Es verdad que hoy es un entrenamiento? ¡Sí! ¿Es verdad? ¡Oh, bueno! ¡Oh! ¡Aquí pasa algo raro! ¡Ah! ¡Filia también está aquí! ¡Yahoo! ¡Adiós! ¡Hola, Filia! ¡Li-Fa y yo también! ¡Tengo que enviarte un mensaje de aquí! ¿De acuerdo? ¿Tienes algún día de hoy? ¿Y hoy es el Tocque de Reefa? Sí, pero no hay nada de esto. ¡Vamos a hablar de la casa! Ahora, ¿qué tal que no hay nada? ¿No hay algo que decir? La Tocque de Reefa es un Tocque de Reefa. ¿Vale? Me he visto que me he visto un poco de pescado. ¿Puedo hacer un poco de música y aprender un ritmo de los límites? ¿Tienes que hacer un poco de música y aprender un ritmo de los límites? ¿Yo... me he visto que te he hecho un poco de música? ¿H-Hasta la razón? ¿Qué es lo que pasa? Ah, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa, Rifa? En realidad... Es que... Lo que pasa es que hay que decirle a los dos. ¿Qué? Lo que pasa es que no me quedó en el partido. ¿Qué? ¿Qué? No, no... Si, ¿dónde está el partido? ¿Que fue lo que...? No había visto así como si era el partido en casa. Ah, no hay un partido. Solo me agarré un poco. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ...Esto me dijo que me he dicho que me lo haré. ¡Vaya! ¡Nos pensé que no lo haré! Pero... ¡No, estoy malo! ¿Por qué me distraí? ¿Ah? ¡Eso... Me quedé un poco de puerta! Lifa, ¿por qué estás mintiendo? Así que, por eso, me he dado cuenta de que el juego es un poco más difícil. Así que, hoy es muy bien, pero... ¿Puedes hacer un poco de trabajo? Sí, pero... ¿Está bien? No puede afectar los problemas en el juego. ¡Ah, es verdad! ¡Vamos a hacer las propuestas de las Filias que te recomiendo! ¡Ah, es verdad! Vale... ¡Bien! ¡Dale, vamos a hacer los presupuestos de la quest de Filias! Sí... ¡Gracias! Entonces, voy a ir a la tienda y voy a hacer un diseño de ítems. ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos juntos, ¿verdad? Filios... ¿Qué es lo que dice que Li-Fa se ha caído? ¿Es un maldito, verdad? ¿No? 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 De acuerdo, me he estado haciendo un ejercicio de Kendo y me he quedado mal. ¿Verdad? Me parece que me... me parece que... ¿Por qué me parece? Me gustaría que me ayudara a hacer un trabajo para el Rifa y me ayudaron a hacer un trabajo y un apoyo. ¿Tú solo querías ayudar a Li-Fa? ¿Tienes que sentirte culpable? ¿Tienes que sentirte culpable? Li-Fa es una persona muy honesta, así que pensé que no me respondiera a eso. ¿Tienes que hacer eso? 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 ¡Cierto, Kirito! Tal vez... ...Firia ha dicho lo que ha dicho. ¡Ah! Pero... No me parece que eso es malo. Firiia ha sido un gran esfuerzo para que Leafa. Pero... ...Eso es un gran esfuerzo para que Leafa lo hiciera. Para que le ayude a apoyar la fuerza para que Leafa lo hiciera. Y será un poder de frente a la gente. ¿Pero de frente a la gente? Filias también lo dijo. ¡No lo he dicho! ¡No lo he dicho! ¡No lo he dicho! ¿Pero qué es lo que se ha hecho con Fyria? Yo creo que todos nos ayudaron a la fuerza de SAO. Creo que es necesario que Phylia de hoy. Así que... ¿Puedes apoyar a Phylia? ¿Puede que Phylia se sienta bien? ¡Claro que sí! Sí, lo he entendido. ¡Eheh! ¡Eheh! ¡Para que esten los amigos de este momento! ¡Eso es lo que te ayudas a apoyar a este momento! ¡Vale! ¡Puedo apoyar a Li-Fa! ¡Ah! ¡Puedo pedirle a ti! ¡Tendrás que la puerta viajar a este lugar! ¡Tendrás que el mundo se puede ver delusto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hagas nada más! ¡Si,212! ¡¿Es ese que jaño lo merece? ¡Exacto, nunca! ¡¿Deberíamos que nadaran la puerta para asentías que el mercado está asentías? ¡¿Sino que lasén lo merece que la puerta? ¡¿O lo sé qué es lo que hace?! ¡Esto es lo que pasa! ¡Yo, Filia! ¡Oh! ¡Kirito! ¡Hey, escucha, escucha! ¿Qué? Pero, en realidad, tú sabes que te ves una gran caza de tesoros. ¡Oh! ¡Estoy tan animada! Eso... Yo lo que dije antes... En el final, me lo hiciste. ¡Ah! ¡Es un error! Pero ahora, ¡es verdadero! ¡Eso es una espada del emperador! ¡Suscríbete! ¡Target de su nombre es... ¡Empereor Sordo! ¿Empereor Sordo? Es un poco de curiosidad. Y bueno, yo pensaba que todos nos invitamos a ir a tomar un lugar, pero... ¿Dónde está? Pues, vamos a hacer un mensaje a todos. Me voy a enviar un mensaje. ¡Ah! ¡Estamos llegando! Y, por supuesto, me voy a preguntar a Ken. Si no, me quiero decir que no puedo buscar el espado del Imperador. ¡Pues tengo que verlo! ¡Pues tengo que verlo! ¡Pues tengo que verlo! Bueno, no tengo ni idea de que te voy a hacer nada. ¡Esperador! ¿Esperador? ¡No he saberlo así! ¡Puff! 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 ¿¡Puff! ¿Es un arma de rea en el que es un arma? Si realmente existe un arma en el que vamos a hacer, creo que es un gran arma de piso para el quinto. No te lo comentas. ¿Qué es lo que pasa si eres un arma de rea y un arma de rea en el que eres un arma? ¿Si eres un arma de rea en el que eres un arma? ¿Si eres un arma de rea en el que eres un arma, es un arma difícil? Es muy difícil detrás, Kirito. De verdad, se puede tener una buena alegría, ¿verdad? Bueno, entonces, me gusta mucho de las armas como un rato. ¿De acuerdo? ¿Y bien? ¿Que es este tipo de quest? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se puede hacer el poder de la Emperorsword? ¿De dónde se está...? ¿Qué es esto? ¿De acuerdo? Si es que si se encuentra el monstruo de un 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 monstruo, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Puedo buscar un monstruo? No creo que es fácil, ¿verdad? Pero, ¿qué haces? Hmm... Creo que no se puede encontrar a la gente normal. He visto un lugar muy especial. ¡Oh! ¡Eso es un tránsito de tránsito! ¿Dónde lo encontré? En un lugar donde hay un tránsito, ¿no? Me hacía un tránsito y me hacía un tránsito de tránsito. ¡Hum, hum! Entonces, ¡tod然! ¡NPC se despegó y se quedó en el desierto! Se nota que eres la mejor en tu trabajo, Filia. Se te nota. Hmm... ¿Hm? ¿Es que? No es que... Lo que pasa es que solo te quedaste en un caja de la pierna. No te has visto que el agua se hallo. ¿Que...¿Que te dices? De hecho, que veras que es un instrumento de la pierna. ¡Eso es un tránsito, y también... ¡Egill, no te pases! ¡No es malo! Bueno, te parece que caíste en una trampa. Si no puedes encontrar un NPC en la que no puedes ver, no es tan sencillo. No es así, ¿no? Como todos dicen, creo que es una gran gran cantidad de quest. Bueno, así es. Creo que voy a seguir adelante con este quest. Quizás no hay solo un servidor de un único. ¡No se puede que no se pueda hacer un buen de los productos de la ¡No! 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 ¿Puedes darme un poco de dinero? Como si, todos son muy divertidos, ¿verdad? ¡Puedo hacer un poco de dinero como un Kajia! ¡Puedo hacer un poco de dinero! ¡Eheh! ¡Yo también! ¡Gracias, todos! ¡Vamos! ¡Puedes meter a la espada del emperador! ¡Puedes ir a la espada del emperador! ¡Puedes ir a la espada del emperador! ¡Aquí vamos a hacer un gran esfuerzo! ¡Eso es el mejor cazotesoros de todos los tiempos! ¡Papá! ¡Papá! ¡Eso es el chico de Wankichu de Wankichu de Wankichu de Wankichu de Wankichu de Wankichu de Wankichu! ¡Tengo dudas! ¿Es perrito o una perrita? ¡No, no, no! ¡Ha! ¡Claro! ¡Claro! ¡Muchas gracias por la pestaña! ¡Van kichu de Wankichu de Wankichu de Wankichu... ¡La verdad! ¡Eso es un hecho de que me ha dicho que Wankichu de Wankichu de Wankichu... La verdad es que el Vankich es una mía. ¿Es una mía? Es una cosa de vida. ¿Vale? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Ya pensaba que me estaba metiendo en una paranoia! ¡Sí! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Porque no lo tanto, Wankichi! ¡No lo sé! ¡No lo sé! Si lo que es que me decís, Wankichi es el nombre que es así. ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Vamos a ver la ciudad! ¡Vamos a estar bien en el barco! ¡Oh, tiene un mensaje! ¡Parece que te quedes! ¡Aparde! ¡No sé! ¡No me he llegado a Argo! ¡No lo sé! ¡No me he llegado a Argo! ¿Y el siguiente? ¿Este? ¿Esto es algo que tenía? ¡No me he llegado a Argo! ¡Suscríbete! 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 ¡Yuy, vamos a ir a la cama! ¿Es realmente? ¡Vamos bien, Wankichi! ¡¿Eso?! ¡Ah! 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 Bueno, vamos a ir a la tienda! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Hmm... ¿Dónde es lo mejor? Creo que estoy malo. Si lo digo que lo haré, no tendrías que usar la tienda. ¡Esto es que se puede salir de color negro! Pero... ¿y si está con esto tan supuesto a Yui? Así que seguramente va a estar con la Wankichia. Entonces, vamos a elegir más de tiempo. Esta es un poco de color, pero esta es un color... Me gusta mucho, me gusta la verdad. Me he decidido, voy a poner este vestido. No, no me gusta, no me gusta, no me gusta, me gusta la verdad. Me he imaginado que me gusta la verdad. ¡Gracias! ¿No te quedaron en una blasella? Si, es el de tu deslizaje. Ay, gracias a Vankichi. Esto realmente te ha parecido bien, ¿Vankichi? ¡Que es el... ¡Va, que te cuesta la presión! ¡Va, Vankichi! ¡Es la parte de esta! ¡Oh, ¿qué tal? Como ves como una mujer que lleneando a una y su padre... ... es muy emocionante. El cabello dañando... ¡Hopo! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hasta la vista de la bella y el jugador de la bella! ¡No se siente decirte que no se pierda lo que pasa! ¡Ahora, te has hecho un poco de cabeza! ¡Ah! ¡Yui, yo he elegido y compro! No solo a Yui, pero no solo a A-chan, no solo a A-chan, no solo a A-chan. Y, por cierto, si quieres saber que A-chan te gusta lo que te gusta, ¿tienes que te llamas? ¿Puedes decir que te lo puedes hacer? No lo entiendo, ¿verdad? No es tan malo. ¿Puedes ver las piernas de piernas? ¿Tienes que ver? ¿Tienes que ver? ¡Ahhh! ¡Eres aquí! ¡Espera, Wankichi! ¡Algo, hola! ¡Ah! ¡No te cuento el beso! ¡No te cuento el beso! ¡Venga, Argo! ¡No te exageres! ¡Hola, Wankichi! ¡Argo está mal! ¡Puedes estar bien! ¡Oh! ¡Estoy bien! ¡Estoy hablando de muchas cosas! ¡Tengo que hacerle un poco! Pues... ¿Qué haces para ver si viste algo? ¡Oh, av Cheese! Que sea el amor de un jugador que me da aquí como te ha gustado, ¿verdad? ¡Es como si se viste aquí! Si, es un gran gusto, pero... ¿Qué pasa? ¿Eso es? No puedes ver con la descripción de las misiones. ¿De acuerdo? De acuerdo. Hay que enviar a Yu-chan a mi... ¿Un alquiler de comida? ¿Un alquiler de comida? ¿Qué pasa? ¿De acuerdo? Es un alquiler de comida que tiene que ser. ¡Oh, todavía no hay que seguir adelante! ¡Gracias! ¡Vamos a hacer un regalo de Wankichi, ¿verdad? ¿Han? ¡Puedes decirle a Argo! ¡Puedes decirle a Argo! ¡Puedes decirle a mi! ¡Puedes decirle que no me pones a mi! ¡Eso es muy difícil! ¡Puedes decirle a mi trabajo de información y a mi trabajo! ¡Puedes hacer un buen trabajo! Creo que hay que hacer un colegio de alimentos. Bueno, pues, quiero hacer un colegio rápido, ¿verdad? Algo, creo que es un colegio, ¿verdad? Si, aunque no, no hay información de Ah-chan. No se puede hacer nada, ¿verdad? Lo entiendo, ¿verdad? Sí. ¡Ey, no hay nada más! ¡Suscríbete a Asuna, ¿verdad? ¡No! ¿Debería ser más grande? Tienes que ser más grande. Si es más grande, le voy a llevar a la espalda. ¡Vamos! ¿Que te llevas en el brazo? Si te llevas en el brazo, es muy difícil. ¡Vamos, Wankichi! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a hacer un ejercicio! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero si algo se dirige a la plaza de teletransporte? Con un poco de suerte, si. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para la soscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso es lo mucho, ¿verdad?! Y, por aquí... No, ni siquiera, ni elец. S prevalenta del canal. Vamos a buscar un poquito en la deuda del canal. Mythical, sea posible. Ponernos a la arboleda. ¡Suscríbete al bosque de Grilin! ¡Suscríbete al bosque de Grilin a solas! ¡Suscríbete al bosque de Grilin! 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 O sea, ¡que han ido a la calla! ¡Oh! ¿Cantando a la noche haciendo eso? ¡Hoooy! ¡Premier hablo de Siridami! ¡¡Ah! ¡¡Kirito! Hola, dos. ¡Hola! ¡Ah, no, no puedo pedirle a Pina! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es muy raro que llegar a la primera vez en el Prima y la primera vez en la primera vez! ¿Cómo fue? ¡Tienes que mirar la primera vez en la primera vez en el primer lugar de la primera vez en la primera vez en la primera vez en la primera vez! ¡Eso es! ¿Qué tal? 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 No es un maldito, pero no es un maldito. ¡No es un maldito! ¡Premia-chan también es un gran saludo! ¡Premia-chan se ha cambiado! ¡Premia-chan, es en la próxima! etwas más, ¿no? De acuerdo, entonces. Vamos a buscar a los mejores precios de Premia. ¡Prepá y te interesa! ¡Prepá y te interesa! Pina también. ¡Tingeremos la decisión, Pina! ¡Haha! ¡Hasta la oportunidad! ¡Suscríbete! ¡Pina! ¡Lo que me decís, te lo que decís! Bueno, Pina, es que... ...me lo que decís que estoy diciendo. ¡Sí! ¡Yo creo que eso! ¡Tengo que decirle que tu estupenda! ¡Oh! Es muy interesante... ...¿Puedo decirle que tu estupenda de tu estupenda? ¡Claro que sí! Si se me gusta de Pina, seguro que me gusta. ¿Pero así? ¡Ni-i-i! ¿Pina? ¡Sisuke! ¡Ni-i! 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 ¿Ale? ¿Disu? ¡Oh, oh, oh! Vale... 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 ¿Puedo caerlo? ¿Puedo caerlo? No, 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 no... ¡Para nada! ¡Puedo caerlo! ¡Eh, eh, no! ¡Puedo caerlo! ¡No puedo caerlo! Voy a llegar aquí, pero... ¿No es un enemigo? ¡Ah! ¡Ah! Que... ¿Si se pursuingais en el bosque? ¿Eso fue Teacher... Un Killers también a menos un humano... ¿Podemos hacercopio? Esto puede hacerse mucho con lolos... Este... ¿Quieres? ¿Que te pasa? ¿Que te pasa? ¿Que te pasa? ¡Ah, está bien! ¡Premia, también! ¡Pero no tengo que ver la forma de ajustar! ¡Que te pasa! ¡Eso es muy importante! Sorte... Oh... Es una pequeña... Esa persona también está una prueba de vida. ¿Eso es una prueba de vida? Eso... ¿Deberías hacer esto con ellos? ¡Ah! ¡Espera, espera! ¡Puedes comer a Pina, Pina! ¡No te preocupes, Pina, no te preocupes, así que no te preocupes, así que no te preocupes. Por favor. Esa. ¡Ah! ¡Tengo que comer! ¡Tengo que comer mucho! ¡Tengo que comer mucho, ¿verdad? ¡Tengo que comer mucho, ¿verdad? ¡Tengo que comer mucho! ¡Hm! ¡Premia-chan también tiene que ver con los animales! ¿Vale? ¿Estas bien? ¡Ah! ¡Te estoy feliz de comer! ¡No te has dicho nada! ¡No te has dicho nada! ¡Oh! ¡No te has dicho nada! ¿Había que lo hicisteis? ¡Hum, hum! ¡No te has dicho nada! ¡Vamos a decir que te has dicho que te he dicho de la previa, ¿verdad? ¿Hm? ¿Es así? ¡Eso es bueno! ¿Y cómo te haces? ¡Eso es una experiencia muy奇ada! ¡Vamos a probar! Si el premia tiene la amistad de la naturaleza, ¡puedes ver que no se sienta a la naturaleza! ¿Puedes ser como una de las pibesas de Sirica y Pina? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos a volver! ¿De acuerdo? ¡Me期待é! ¡Vamos a tener una buena experiencia, Premier! Sí. Gracias, Sirika. ¡Vina! ¡Eso es un lugar de desastre! ¡Es un lugar de desastre! ¡Suscríbete al canal de la campanita! ¿Puedo hacer un poco de información en el que se puede hacer? ¡Kirito! ¡Hasta la próxima vez! ¡Gunnen! ¡Pero bien! ¡Sinon! ¡Premier! 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 ¡Pero no se puede encontrar tan fácilmente! No hay información que necesitaría, ¿verdad? No hay nada que ver con los resultados. Hay que ver con los resultados. ¿Hm? ¿Hm? Sí. Sinon le dijo muchas cosas. Es algo muy importante. ¿Qué tal? ¿Qué tal has escuchado? De nada más, no hay que buscar la mano. ¿Puedo hacer una respuesta? No, eso no te preocupes. ¿Dónde vas a ir? Sí, sí. Estuve buscando el lugar que me gustó. ¿Tienes algún lugar en algún lugar? Hmm... No hay mucha confianza, pero... Hay un gran mar, así que... ¿Dónde vas a ir? Sí, lo he entendido. Vamos a ir. Ok, entonces, vamos a ir. ¿Dónde vas a ir? Bien, vamos a ir a ver el día de hoy. Hey, ¿tienes algún lugar? Por favor. ¿Estas llorando? ¿De qué? Bien, ¿en algún lugar? No, no. ¿Estas llorando? ¿Estas llorando en mi lado? ¿Estas llorando en mi lado? ¿Estas llorando en mi lado? ¡Estas llorando en mi lado, no lo puedes ver! ¿Estas llorando en mi lado? ¡No! ¡Muy bien, no lo puedes ver! ¿Estas llorando en mi lado? Así que he dicho que no me he dicho nada, pero no me he dicho nada. No me he dicho nada, ¿no? Tienes que recordar el camino de aquí, ¿no? ¿Puedes preguntarte? Tienes que hacerle la cabeza a mi cabeza. Pero... ¡Eso es un maldito! ¡Eso es un maldito! ¡Maldito! ¡No me digas que no me digas nada! ¿Cómo? ¿Qué pasa, Premier? Si no te preocupes, no te preocupes. No hay responsabilidad, pero... Sí, no necesitas preocuparte. No, no. ¿Dónde es verdad? ¿De qué estás hablando, Premier? ¿De dónde está? ¿De dónde está? Ahora, Sinon dijo que no te preocupes. No te preocupes con el que escuchaste. No te preocupes. ¡Premier! ¿De qué estabas hablando? ¡Premier! ¿De qué estabas hablando? ¿De qué estabas hablando? ¿De qué estabas hablando? Sí. En ese momento, Sinon dijo que no te preocupes. Quiero decir que intentes decir que no te preocupes, Kirito. ¿Eh? ¿De qué dijo que Sinon así? ¿Y eso? ¡No! ¡No es tan simple para que se tome el premio. No es nada más que decirlo. ¡Ah! ¡Ah, eso es lo que te ha dicho! ¡¿Premio te ha dicho que te ha pensado esto?! Si, es correcto. Sinon le ha enseñado muchas cosas sobre ti. ¡Premiere! ¡Premiere! ¡Premiere, suéltalo! Sinon, cuando estoy hablando de ti, ¿verdad? Si tienes que estar bien, soy yo, así que... ¿Quién es lo que tienes que pensar en Sinon y lo que tienes que pensar en Sinon es lo que tienes que pensar en Sinon? Entonces, ¿quién es lo que es realmente? ¿No se puede? Es una persona que debería ser una persona que suele mantener. Esa es una persona que se ha convertido en un hombre. Siempre ha sido ayudado a ella, pero es más fuerte. Siempre podrá guardar la historia de la Premier. Por eso, no te preocupes, Premier. ¿Sinon? ¿Estas bien? Sí, gracias. Gracias. Sinon, me parece que no me parece muy fuerte, pero... Pero yo creo que me gustaría seguir conmigo todos. Así que, si hubo algo que hubiera pasado, no te preocupes. Entendido. Voy a seguir conmigo. Ahora, vamos a volver a la ciudad. ¿Puedo volver a la casa? Por favor. Entonces, ahora estoy en el camino, pero ¿estas bien? ¡Gah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por lo tanto, por lo tanto, hazlo desde el marrón, ¿verdad? ¡No, no! ¡Déjame! ¿Puedo decir que no? No. No hay nadie como ella. ¿Quieres que no? No, no más. ¡Entonces, tú! ¡Eso es tan outpático! ¿Pero qué? ¡Eso es tan duro! ¡Eso es tan duro! ¡Eso es tan duro! ¡Eso es tan duro! Hola, Tremia. ¡Ah! ¡Kirito-kun! Buenas tardes. ¿Qué haces con las dos? Tremia-chan, me voy a enseñar a enseñar a Tremia. Por lo tanto, me voy a avanzar, pero... ¿Puedo enseñar algo a la Tremia? De hecho, me voy a enseñar a enseñar a Tremia. De hecho, me voy a enseñar a enseñar a Tremia. De hecho, me voy a enseñar a enseñar a Tremia. ¿De verdad? ¡Muy bien! De hecho, me voy a visitar aquí. ¿Eh? ¡Es algo que me gusta! ¿No? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y... ¡Azuna! ¡No puede ser, ¿no? ¿¡¿Qué? ¡Pero es cierto! Ah, me siento. Pero siempre lo veo que es una pelota de la 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 pelota. ¿Premia, verdad? Sí, estoy muy emocionada. ¿Por qué la pelota de Asuna es tan rápida? Huuuum... Estoy acostumbrado a la pelota de la pelota de la pelota de la pelota. ¡Oh! ¡Espera, espera! ¡Es algo diferente! ¡No solo eso! ¡Es verdad! ¡Es posible que me mantenga a protegerlo! ¿Que me mantenga a protegerlo? Sí. ¡Vamos a protegerlos! ¡Vamos a protegerlos! ¡No quiero combatir sin que se ocuparan ante el enemigo! Vamos a explicar. χristen muy bien dentro de este enro de ferrero. No hubo enemigosivesse que van mejor. ¡Adiós! ¡Oh uh! ¡Premia Lectura! ¿My enemy de Pop! ¡Hop! ¡No, no, Kishu! ¡Haaaaaaat! ¿Estas bien? ¡Premia-chan! Sí. No hay nada malo. ¡Bien! Cuando yo estaba en el brazo, ya estaba en el brazo. ¡Asuna! ¡Bien hecho, Asuna! ¡Por supuesto que yo estaba en el brazo de los enemigos! ¡Y si hubiera alguna cosa que hubiera hecho a Asuna, ¿verdad? ¿Asuna, por lo tanto, has sabido que me protegiste? ¡Claro! ¡Azuna! ¡Es muy feliz! ¡Eso es un hombre que me parece muy importante para ti! ¡No, no! ¡Eso es! 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 ¡Es muy difícil! ¡Eso es! Ah, es cierto. ¡Eso es! ¡Me han protegido a todos! ¡Ah! ¡Ah, es! ¡No! ¡Que no hay problema! ¡Eso es! ¡No hay problema! ¡Premia, no lo vamos a hacer! Vamos a seguir el ejercicio. No hay que tener cuidado en el detalle. Sí, te enseñe. Tenemos que hacer un objetivo claramente, así que tendremos que hacer más esfuerzo. ¿Un objetivo claramente? Ahora, se ha visto claramente. Me gustaría ser como Asuna. Quiero ser más fuerte y más fuerte. ¿Premiere? ¿Premiere? Entendido. ¿Premiere a KEN? ¿Es así? Yo no puedo ganar a Asuna. No debería ser más fuerte para que todos sigamos protegidos. Yo creo que es como un buen objetivo de la Prima. ¡Esto es lo que pasa! ¡Esto es lo que pasa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡염, si hö! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es lo que has dicho! Hasta la próxima. Adiós.